Fue un simulacro el que tuvo lugar en la carrera 28 cuando en un trabajo conjunto entre entidades públicas y militares dieron la impresión de realizar una captura a una mujer que se movilizaba en una motocicleta portando alucinógenos. Se desarrolló un plan candado articulando esfuerzos de las fuerzas militares y la policía nacional. Un ejercicio muy productivo donde se envió una información sobre una motocicleta sospechosa la cual fue ubicada en el perímetro del municipio realizando actividades dirigidas a la verificación de posibles explosivos cargados en esta motocicleta. Según se explicó en las noticias, este simulacro obedeció a una tarea que se trazó desde el Consejo de Seguridad realizado en la mañana de este jueves en la sala de juntas de la alcaldía. Las fuerzas militares y la policía nacional estamos comprometidos con la seguridad urbana y rural siguiendo los lineamientos del Presidencia y del Ministerio de Defensa seguimos comprometidos con la seguridad urbana y rural, siempre listos a prevenir y a atender cualquier tipo de acción de los grupos al margen de la ley. Se dio de manera sorpresiva para conocer la reacción de las autoridades pero también de la comunidad que esta ocasión llegó a alertarse al máximo punto que la gente sintió temor por las posibles explosivos en lugar del simulacro. Llamados a la comunidad a brindar una información oportuna que pueda ser verificable tenemos los diferentes canales como es el 123, como los números del cuadrante hemos articulado esfuerzos con las administraciones municipales en los diferentes sectores del Magdalena Medio con el fin de afrontar esta prueba que tenemos durante esta semana. El hecho provocó en esta principal arteria un trancón impresionante pero pronto retornó la tranquilidad a esta principal arteria que sirve ingreso y salida de la ciudad de Barranca Bermeja.